Dos cosas había dicho el presidente López Obrador, que serían tema de su conferencia matutina de hoy. Primero, ¿qué iba a hacer con las Islas Marías? Ya le platicamos que anunció que va a dejar de ser cárcel. Y punto número dos, el expediente contra el presidente de la CRE, el árbitro, digamos, de todos los contratos en materia energética, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Eso todavía no ha sucedido. Acaba de hacer esta referencia el presidente. Que, por cierto, ya tengo el... de que sí existe conflicto de interés en el caso del presidente de la llamada Comisión Reguladora de Energía. Sí existe y hoy vamos a entregar los documentos y no debería de estar ahí. Y no es porque nos cuestionó, no. Es más profundo el asunto. Es que se engañó al pueblo de México haciendo creer de que se necesitaban instancias autónomas, de expertos independientes, porque el gobierno no podía atender los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex. Entonces, se crearon todos esos organismos de personas, no generalizo, pero en la mayoría de los casos, subordinados a una manera de pensar, a la política de privatizaciones. Pues ahí lo que dijo el presidente que más adelante tendrá su conferencia matutina. Vamos al resumen final.